Hola Auron y Juan, no sé si sabían pero existe una criatura mitológica que vive en las profundidades del océano Llamado el megalodón, me acordé viéndote porque aquí, en la tierra, estás tú, que eres un megabombón Ay, qué bonito Qué cosas dice Ya vengo, voy a mear Esto es un stream mío, ¿no? Sí, no, cuidado, no toques ahí ¿Cuál es? Among Us, tengo una escena Among Us A ver, cómo es Hostia, ¿y esta? Mira, 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 jugamos un Among Us Entremos en una partida random de Among Us Es ahora Hola, los quiero ¿Qué más hay? GTA, a ver, a ver Y GTA sin Ah, claro, esto es de cuando Pero para vender droga Ah, claro, para que te vean la cara de porrero Bastante mierda era ya Y esto es Tortilla Adiós Y fin Ya, amigos, un gusto Este era Empezamos Este era un chat diferente Y esta es Completa Bien Me ha gustado el tour por tus escenas Muchas gracias Hoy les mando el saludo a los dos Espera Les queremos mucho, besitos ¡Ulo! ¿100 subs has regalado? ¡Coño! ¡Rosford, dile algo! Cracket, gracias por esas 100 subs Moderadores, denle Van Permanente Por favor Bueno, amigos, espero que les haya gustado el directo Adiós No, pero ¿qué es eso? Que eso es una promo, cabrón Ayuda No, pero ¿qué? No toques nada Pero imagínate que tengo ahí el Whatsapp o algo Será, hijo puta, me vas a buscar la ruina Siéntate acá No Vamos a entrar en Tortilla Ok Y vas a experimentar Lo que es ser admin Juanito, ten cuidado con el viejo sabroso Es un traficante de Naruto y Arduzka Venga A ver, voy a jugar Tortilla en server francés Pero ya corriendo bien Correcto Y en un buen ordenador El mío también es bueno El mío es más A ver, el mío es lo mejor El mío es lo mejor Y un poco más Mi ordenador le parte la cara al tuyo Cuando quieran los ponemos uno al lado del otro Y que corran cyberpunk Oye, ¿con cuál corres acá? Bueno W Ajá Sí, pero ¿cuál corres? Shift control Shift control Y cómo shifteas, cómo le haces el Mira, 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 qué bonito ¿Qué es esto? No pegues, ¿eh? No, no, no Vale, vale No se les puede pegar o sí Sí que se puede Ah, sí, porque Vueling Airlines Con shift corres, ¿no? Sí Calva Para que quito modemotes Ah, bien, bien, bien Me habían hecho caso y lo habían puesto El pelitos Sí Esta es mi zona de animales Ok Donkey Trump Sí ¿Por qué Trump? A ver, dale botón derecho al cubo ese Si tiene comida ¿Este? Sí, botón derecho Sí que tiene aún Es que come Ah, entonces se mueren No, el mío no Pero ¿por qué este se llama Donkey Trump? Porque tiene el pelo de Donald Trump Vale, ¿quién hay en el server? Vale Hay que ir Vamos al pueblo 3 Ok Cómete tortillas Pero voy volando No, que no tengo creativo Ahora comete otra ¿La de al lado? Esta Vale Y ahora sal de la casa Pero ¿dónde es esto? Es que No, pero Por allí, por allí No te enojes A ver Tú te puedes hacer invisible Sí Ok Pero no lo hago Ok Lo hago solo cuando entro fuera de cámaras Claro Para que no sepan que estoy ahí Claro Pues si no la gente te ¿Qué hacías ayer a las 12 y media? ¡Qué vergüenza! ¿Por qué miraste sin nosotros? Sí, sí Entonces me pongo invisible y ya está Oye, ¿la misión de las fotos qué? Creo que la voy a alargar, ¿eh? ¿Y mi muñeco? Ah, lo han quitado ya Que no lo hayan tirado No, no, no Creo que se ha movido alguna zona Pero no estoy seguro de dónde Oye, ¿pero cómo le haces el agacharte? Al control Ah, yo lo tengo al revés Es bueno, es que en teoría es al revés Pero yo, como soy así ¿Eres rebelde? Sí, porque el mundo me hizo así Venga Número 3 Y nada más Barra Vanish Ok Fácil Tarda, ¿eh? Yo pensé que iba a ser más rápido Parece mi hijo enseñándome a jugar Es la verdad ¿Quién? ¿Yo? ¿A ti? Sí, no, digo yo Tú sabes más que... ¡Corre! Barra Vanish ¡Rápido! Ya, 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 ya Barra Vanish ¡No, con B! ¿Pero cómo que con B? Barra Vanish Así Ahora Yo me veo Ya Pero los demás no ¿Qué pone ahí? Eh, invisibilidad mágica para Auron Activado Vale Ahora eres invisible Los usuarios normales Eso sí, han visto que han... Claro Que has llegado al pueblo Sí, sí, sí Pero ahora... Bueno ¿Y el nombre no hay que ocultarlo? Ya está oculto Mira el tabulador No apareces Vale, ahora tienes que buscar a una víctima Podríamos volar y sería más fácil Pero que no tengo creativo Bueno, pedírselo a Leveron No, porque si lo tuviera lo usaría Leveron, hazlo Leveron Vale Busca, busca Pero mira los nombres Y ves a su... A ver, Betra Betra vive en esta mierda Betra Betra vive allá Vale, pues ver a ver ¿Qué es eso rojo que está ahí? ¿Dónde? Esa cabeza de pelo rojo Eso digo yo Eso es un moderador, ¿eh? ¿O algo? No, integrante confirmado Vale, vale, detrás Detrás, detrás Sí, 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 sí Vale Escucha, ¿cuánto vacío legal hay? Vale, dale un toquecito Una hostia Alguno Pa Y hay algo Interesante Espera, porque corriendo No, no, no Estás matando, ¿eh? Joder, qué malo eres, cabrón Vale, vale Dijo un... ¡Ay! Dale otra ¡Me cago! Dale a Betra, Betra Mira, mira, está mandando la foto Mira, mira, mira Pará, pelotudo Pará ¡Para, Betra! Estoy sacando una foto A ver, y el interior de la estación podría ser, ¿no? ¡Pero espera, que no vea la bola de nieve! Si no, vas a ver la posición Vale, dale a Betra Vale, vale, vale Mira, se va, se va Síguelo, síguelo Vale, ahí está Las fotos, boludo Bueno, listo Ya está, ya tengo un montón Eso fue él Dale otra, dale otra, Betra ¿Qué pasa? Listo, ya saqué Vamos a guardar las cosas ¿Quién nos está pegando? ¿Quién nos está pegando? Quieto, que ahora no ganas nada Creo que hay un... Está acá No, no, no te puede dar No te puede dar, tranquilo Yo no soy, coño Mira, se están peleando entre ellos Entonces aprovecha ¿Qué es? Coge la espada, puedes coger la espada, eh Sí, sí, no te ven la espada Sí, Jesucristo Toma Ven, yo no soy Mira, 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 para ese tamón Pelotudo, estás siendo vos, ¿no? Con algo ¿Cómo que yo? No, es un ente Es un ente Son unos pelotudos, boludo, paren Pulsa aquí Es que yo no he hecho nada Bueno, ya saqué la foto, bueno Vamos, vamos Que quiero agarrar ¿Ya tienes todas? Sí Betra, puedes parar de gemir, por favor Respeta, coño Otro, otro, otro Estamos en horario para todos ¿Qué cojones? ¿Tienes un mechero? Es que tener ¿Qué pasa? No sé Pero, a ver, ponla Vamos, quiero ahorrar unas tortillas de coño, boludo No, pero, espera, espera Mételo en un cubo Cogí una de tierra Uno de piedra Ah, sí, sí, sí O de tierra Sí, sí, sí Coge uno de tierra Aquí mismo, aquí mismo Sí, 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 sí ¿Vale? Vale, ahora mételo Aquí de una vez Eso es Eso es Vale, recuerda que son la mina Y donde estén ellos Lo pones en medio y lo empujas ¿Sabes? ¿Se han metido dentro de la casa? No, se metieron No, no, creo que no Sí No, no, no Vale, espera que se paren Que habíamos quedado aquí Espera que se paren Pero puedo pasar por La puta Sí Sí, sí, sí Quería agarrar las tortillas de coño Ojalá en realidad A algún sitio van a ir Ojalá fuera en Notre Dame ¿Cómo? Espera que no sé si lo dejé aquí o dónde Vale, vale Mételo ahí No, espera, espera Oh, casi, ¿eh? Casi, casi Vale, 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 vale ¿Qué ha pasado? Pero si no hemos sido nosotros Ay, lobo Ay, lobo Estoy a cagar a piñas, lobo Ay, lobo Pero si no hemos sido nosotros Te empiezo a surtir, ¿eh? Te empiezo a surtir, lobo ¿Dónde estás? La puta que te parió No Mira Cura, cura Lobo Lobo Que fueron los dioses Yo no fui ¿Qué? Pero mira ¡Levantanos! ¿Qué están diciendo que se odien? ¿Dónde estás? 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 ¡Pelotudo! ¡En el agujero! ¿Qué has hecho? Se lo dudo Yo te entiendo que me lo hagas a mí Pero para, pobrecita No se lo merece Que feo Que yo no he hecho nada Escucha, escucha como dice vos Dale, pensé que nos llevamos bien Para que no te dice nada Decirle vos cómo estás Decirle vos cómo estás El horno ¡Qué horno! Qué gracioso el horno Estoy súper triste ahora Está muy triste ¿Y tú qué? Lo mejor es que no hemos sido nosotros El horno no tenemos nada que ver No, no, me ¿Dónde está mi cristal? Es que arranco a tirar piña Al aire ¿Dónde está mi cristal? ¡Ventra, coño! Ahí en medio ¡No, señor Auronplay! ¡No! ¿Cómo que señor Auron? Mira lo que es un pelotudo ¿Ves cómo yo no fui? Que no fuiste ninguno Que no ha visto ninguno Excelente ¿Qué hacemos? ¿Vamos a morir? ¡Claro! ¡Iberón! Se ha delatado ¡Abre ticket! ¡Sí, sí, sí! No se vio No lo vieron Y como no lo vemos No lo vieron Pero a mí me puede revivir Si quieres ¡Rápido, rápido, Javi! ¡Que me revivan! ¡Javi, Javi! Mira, mira Me está reviviendo alguien Javi, Javi 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 God Come huevos Cómete unos huevos O sea, no se ha visto ¿Quién le pide perdón a mí? Sí, sí, se vieron Nadie Ah, no, nadie ¿Se vio? Sí, se vio A ver, pero ¿qué están haciendo? ¿Tú ya tomaste las fotos? No Yo he tomado unas fotos preciosas ¿Ya tienen las 5? Sí Antes de irme las dejé Le he tomado una foto A una flor así Eh, sí Que maje la arena nomás No, no puede ser No, yo ya A partir de ahora Cuando revivas Dos diamantes Come huevos Pero esta es una mina ¿Qué hago? Nada Hay que esperar Ahí se quedará Para toda la vida O No ¡Eh! Uy Uy Esto es terrible Lo peor es que quería yo Reventaros a todos Con las putas Mira, se estoy muriendo Yo más a nadie Yo pensé que vos las habías agarrado Y que nos estabas trolleando A nosotros Claro Claro, Javi Cuidado, se bloque Creo que hay que reiniciar Javi, Javi Era mi idea Me ayudo, me ayudo Cuidado, se bloque Mira, les voy a afuera ¿Qué dicen ellos? Eh ¿Qué bloque? ¿Qué bloque? Mira, mira, los voy a asustar Ese de tierra, este Este, este, este 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 Y ese Y es tierra normal Este no tiene mina Pon otro, pon otro de tierra normal Y ese Y ese ¡Ay! ¿Y qué pasa? ¿Salto, Carlos? Sí, explota Son minas Cuidado, no saltas Que te pone uno debajo ¿Cuál es la táctica de Betra? Mira, 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 mira Se lo pico Que se jodan Eh, Betra, Betra Betra Adiós, Betra Yo no fui Pero ¿y este? ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha muerto del susto? Mira Solta, soltaron 18 minas ¿Qué cabrón? ¿Cómo le gusta a Everon ver el mundo arder? Es terrible ¿Cómo le gusta a Everon ver el mundo arder? A ver, pero Pero no hace nada, mira Quieren algo bonito ¿Ha soltado un huevo? Tomen Dale Cállate Dale, es que Un huevo Pero si no me oyen, cabrones Pero tenemos ¡No! ¿Ese lo has puesto tú? Grande, amigo Pero no le vemos Me he cargado a Casper Me he cargado a Casper Te voy a dar algo bonito A ver Joder, tienen las orejas calientes ¿Eh? ¿Sí? Eres de oreja caliente Es que tengo gorrito ¡Guau! ¡Está ardiendo esto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, chicos! ¡Esta noche! La presentación Comenme los juegos Oficial De Hostia, el mechero es la polla Mira, mira, mira Vale, listo Coño Que no veas como corra Son rápidos, ¿eh? ¡A mi mir! Quítale la cama Quítale la cama Chico, eso la duerme ahora Espera, que se la quito Y me la llevo Creo que me la he llevado ¡Ay! ¡Ay! Está quitando la cama Por favor Vámonos aquí Que esto lo construí yo Y como reviente todo esto Me voy a Me voy a matar a alguien Que no duerman Que no duerman Tengo una pelea épica Con zombies Vamos pa' tu casa Que estamos bien allí Vale, van a su casa Me tengo que colar muy rápido En cuanto abra la puerta ¡Berta! ¡Abre la puerta! ¡Berta abre la puerta! Dice ¡Berta! Dale, pelotudo Me voy, me voy Nos vamos Nos vamos ¡No en tres! Pero es que ahí nos van a estar puteando Pero yo quiero ir a comprar Y a comprar Quiero ir a comprar ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Berta? Abre la puerta Lo he dicho Berta La isla que nos construyó Así se llama Berta Estoy metido ahora Para robar ¡Betra! 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 ¡Uy! ¡No se puede aquí! No, no se puede ¡Qué cabrón! Esta zona está protegida Aquí estoy jodido Vale, ¿qué quieres comprar a Leonardo? Le voy a regalar una foto A ver Ya está ¡Vaya, hombre! ¡Ya está arreglado todo lo de las fotos! Ahora me voy a conectar ahí Y no voy a tener el invisible Ahí ya Se fue Ah, pero si no hay nadie ¡Hola! Nos hacemos invisible La toma por culo Sí Pensaba que iban a estar ahí Lo han puesto fácil Lo han puesto sencillo ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? A ver Uh Wow Impresionante ¿Pero esto qué es? ¡Ah! Es una montaña rusa ¿Y dónde hay vagoneta? ¿Quién una vagoneta? Pero mira Mira hacia arriba ¿Pero dónde lleva? ¿Pero es el tren? ¿En serio no? ¿Pero esto quiero probarlo? Pero es un tren ¡Hostia! ¡Hijo de... ¡Javi! Perdona Estoy probando Probando Un nuevo mod Para ustedes Para ustedes Para ustedes Me acaba de pegar una paliza Sí, te pegó Javi Y termina diciendo Espero lo aprecien Espero lo aprecien Ignorantes Infelices Vírgenes Y ahora pon Me desconecto Adiós Y te pones invisible ¡Esto es él! ¡Hostia! ¿Pero esto qué es? Oye, ¿en serio? Quiero una vagoneta Qué bonito Lo que pasa Por una mina natural Esto Y contentos De la virginidad Sucio Bueno, esto es algo bueno Pero mira hasta dónde llega Esto La cintura de la tierra Una vagoneta Javi Por Dios No hace su trabajo Javi No, no Es que luego quiere cobrar Encima Y luego ¡Hola chicos! Ya aprendí directo Luego ¡Mira! Luego si no le pagas Encima se enfada Mira, ya te dio la vagoneta Vale, vale Gracias A ver, le pedí una vagoneta Muy tarde Tampoco una casa animista Ah, ah Y ahí sube Mira, mira, mira Sí Es una montaña rusa Literalmente Es ahí sube Pero Pero emocionaste ¡Uh! Ahí va la caída Va la caída Va la caída ¡Ah! No, no Pero me voy a matar Boludo No, no Es troll Ni de pedo ¿Ves? Ah, strolling Strolling the life O sea, te llevas una quemadita Pero tranqui No puedo morir, eh Aún ¿Y cómo se sale de ahí? Hostia ¿Esto? Te hizo TP ¿Se ha ido alente ya? Gracias Sí, yo creo que sí Yo hablo No, pero se ve el hielo Lo peor, ¿sabes qué? Es que yo quería hacerle No, no, ponte visible Yo hablo La putada ventra Y así Con una mina Y al final me explotó a mí Y después he muerto yo 40 veces Comienza Comienza todo Y lo maté sin querer Vamos, excelente Hola Hostia, qué susto Hola, ¿cómo estás? Uy, ¿esa voz? Estoy probando un nuevo mod Es un modulador Es un modulador de voz Y estamos viendo cómo funciona Para ponerte la voz De otros personajes Te avientes a la voz de Juan Sí, o sea, es para Con esto Vamos a poder tener la voz De otras personas de Tortilla Correcto Coño, tío ¿Y tienes más para probar O solo esa? Sí, joder De mierda Sí ¿Cómo? Sí ¿No tienes otra? Solo tienes la de Juan No No No, aquí no, aquí no, aquí no Acá no, acá no Acá no Pues no a la agresividad Sí, sí, sí Está feo Sácame esto A ver, te lo saco Hostia, pues se ha roto Querías explotarlo ¿Se puede romper una de esto? Si es tuyo Ah, pero yo pensaba Que era solo con el Removedor de bloques ese No sé, pregúntale a tu otro yo ¿Otro yo? ¿Tú qué opinas? Sí Bien Perfecto Opina que sí Pero no Salen más voces, eh Hay muchas Pidan una La que ustedes quieran A ver, la otra Eh, una es La es Schwarzenegger Schwarzenegger No, pendejo Tiene que ser de Tortilla Este tío es tonto Schwarzenegger Schwarzenegger Pueblo 2 Imbécil No lo iban a fichar Bueno, a ver A ver, la de Grefg La de La de Grefg Hola chicos Bienvenidos El día de hoy presentaremos Una skin de League of Legends Y me dieron la primicia Hay que pulirlo un poco, eh Esta noche Parece que le falta un poquito Vamos a Tirarnos las que Mejor salen A ver, la que mejor sale Es la de Juan La de Juanito Sí A ver Sale bien La estoy probando Y sale muy bien Sí Hola soy Juanito Soy imbécil Es lo que suele decir él, ¿no? No No A ver No 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 Es una persona lista Soy Juanito Soy imbécil Cállate, estoy hablando Respeta Llora Perra Gracias Lo has herido Lo he herido Porque estoy yo solo Exacto Y puedes volar como Juan Sí No, no Aquí no, eh Sí, por supuesto Que puedo volar Atentos Mira A ver Atentos, eh Prepárate No, a veces tardo Pero se puede, eh Atentos Pégate, Betra Atentos ¿Se va a cagar o qué? No, es que los poderes a veces me tardan en llegar Estoy en ello, eh Estoy en ello Creo que arranco En tres Dos Uno ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Epa! ¿Ahora qué? Claro Si es que Sí que está bien hecho el mod Está muy bien hecho, eh Sí La verdad es que sí ¿Y la voz de Ari? ¿Y qué más? La voz de Ari Eh No sé si la tengo en la A ver, no En la base Quiero un poquito de Tabasco Me encanta el Tabasco Tabasco A ver, la de Focus Quiero Terrible Pero vamos a ver Terrible Con calma Terrible Una puerta de un castillo Terrible Vas a flipar No va mal el mod, eh Sí, va bien Sí, estamos en fase de pruebas Ahora mismo Es una versión 1.0 A ver Nada de fotos, porfa ¡Eh, eh, eh, eh! Respeta, respeta Que quemo el bosque, eh No, pero en verdad Nada de fotos No me gusta que me fotografíen Mientras ceno Correcto Y estoy cenando en este momento Estoy fuera de directo Estoy cenando Y no me gusta Ok Respeta que te saco de tortilla, eh Es más Paracetamor Goodbye Esto sí Despídete ¿Lo ves? La he baneado Perfecto Baneada ¿Saben qué? Ah, por cierto Mirad esta foto Flipante Sí, sí Yo, de verdad Tengo que ir a buscar No es broma No es broma No, no Entretengan a la gente Hagan boludeces Ya vengo, eh Des ¿Puedes abrirla, por favor? Y decirme tu opinión ¿Verdad? Que no, que no te vas a ir A ningún lado Solo quiero saber Si tengo posibilidades De ganar En el concurso Vale, a ver Espera A ver La está cambiando El hijo puta Sí, sí, sí Para, está muy rápido Tienes un libro, eh No la foto, cabrón ¿Aquí? Ah, vale Pues ábrela Ah, está bien Ah, pues no está mal, coño ¿Qué ves en la foto? Es bonita No has visto nada ¿Qué sé? ¿Qué sé? Está mintiendo Despídete de tortilla Me hartaste Bye Adiós No, no Han visto de lo que soy capaz Gordito Tráeme unos huevos Dale Se fue Te dije Paracetamor Lo siento Segundo error Fuera Segundo strike Diez minutos A jugar al Fortnite Que no tengo papel No, al Fortnite no Por favor Goodbye It's your end Game over Des Game over Y este que se joda ¿Una aquí? ¿Una aquí? ¿Una aquí? ¿Una acá? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No, vete, vete, vete! ¡Es la isla nueva de él! Ah, un cerdo ¿Lo revivo? Si puedes, sí Sí, 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 sí Y que se despierte y vea todo el caos Oye, los otros no han vuelto No, no, los otros no han vuelto aún Se ha ido a jugar a Fortnite, eh No, no ¿Pero este dónde fue? Creo que se ha ido a orinar Ah, ok, ok Mira, ya está Manish, manish, manish La... ¡Noooo! ¡No! ¡Ahora todo el mundo sabe el comando secreto! Listo Jaja Ese no era Espera Pues ya Ah, no es nada Ese mensaje no era para ti, ¿no? Cago en la madre que me parió Ojo Con Notre Dame de fondo, eh Poético Espera, espera, aquí En este agujero ¡Wow! Fotones, eh Porque así acabó de Notre Dame Claro Entonces fue vetra Vetra Bueno ¡Pam! Mira, 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 mira Increíble Yo la pondría acá Increíble Wow Espectacular Me voy a casa Pero voy volando ¡Que no puedo volar! A ver Vidrio de... Llévate uno, llévate un stack Esto es para los... Llévate uno ¿Esto? Sí Pero esto es como esa, ¿eh? Vale Vale ¿Y cómo se hace esto? Vale ¿Y esto? No se puede saber Me voy Hostia, espera Lo rodeo de vidrio Me parece que estamos actuando muy mal Esta persona está meando Y tú le estás faltando el respeto Sí Nunca me lo han hecho a mí Míralo Como si fuera una bestia El bestia ¿Eh? El bestia Espera Otra capa Como si fuera un... Un... A ver qué dice No Está dentro de los bloques Raúl ¿Una? Raúl Raúl ¿Qué boludo? ¿Qué hiciste? ¿Qué cojones? Como si estuviera en una jaula, ¿eh? Como si fuera una bestia Es un fenómeno de circo Toma ¿Qué? No, es que no toque ¿Para? ¿Petra qué mierda dices en nuestra puta isla? ¿Petra? 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 Ahora Ya Ya lo he entendido Me voy a quedar de guardia ¿Petra? ¿Petra? Ven aquí, pero con la cara destapada Pon el micro Ven aquí Y devuelveme mis minas Aparta Aléjese de la zona Aléjese de la zona ¿Petra es una bestia muy peligrosa? Aléjese ¿Qué pasó aquí? Pero tú no entiendes que hay reglas It's over It's your end Goodbye Say Say hello to my little friend No, otra vez no, porfa Es una bestia muy peligrosa Está en custodia Betra, dime si estás bien Che, boludo Estoy bien No, amigo Estoy rico Che, boludo Estoy bien Déjame Déjame en paz Rancio de mierda Tampoco me insultes Vale, pringao Che, boludo ¿Me puedes dejar cinco diamantes? Boludo Che, la puta que los remil parió Pelotudos de mierda Que encima ni siquiera le sale bien ¿Me pueden sacar de acá adentro? Mira lo que le hicieron a la isla, boludo ¿Pero entonces quieren los diamantes o no? ¿Qué diamante? ¿Qué estás pidiendo? Si no estoy pidiendo ningún diamante, pelotudo Ah, mira, si está ahí Ahújalo, áújalo Y áújalo de una puta vez Ahújalo, áújalo No, te van a ahogar No haced muy bien vuestro plan, eh Bueno, la verdad es que no, eh Nos ha reventado la puta isla Eh, ¿me la vas a reconstruir? Yo creo que no, eh Mételo una paliza Mételo una paliza Entre los tres podemos Jijijiji Toma jiji Jijijiji Jijijiji Corre, hombre, corre Soy muy malo Soy muy malo Soy muy malo Jiji Jiji Bye, bye Bueno amigos Espero que os haya gustado el troleo de hoy Hemos aprovechado los poderes para trolear a unos insignificantes participantes de esta serie Si os ha gustado el vídeo Recordad Dadle un like Y nada Suscribíos, amigos Nos vemos a la próxima Bye Bueno, esto ya está grabado Que os jodan, ¿vale? Venga Toma por culo Fallasos Increíbles ¡ refugeale! Jijijij Jijij 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 ¡Gracias!